Se espantó el mister. Que tranza mis queridos fifas, ¿cómo están? Levy, ay perdón, termino. ¿Cómo estás, mi querido Levy? ¿Bien? Perfecto. Ah, cabrón, se te bloqueó la pantalla. Es que ahora cambiamos de ingeniero de audio, ahora Pepe está jugándole al chingón. Está practicando, haciendo sus prácticas profesionales. ¡Ay, mister! ¿Cuál dijiste que era tu...? Este inicio es un desmadre, pero no importa. Es que está mister aquí, está bastante contento, no vaya a jalarnos un cable y vaya a valer queso todo. Pero, pues, es un episodio más de Somos Fifas, el podcast. Y ahora vamos a hablar un poquito de... Ya habíamos hablado anteriormente de los rumores en los fichajes, cuáles se han concretado, cuáles no. Y, pues, vamos a darle una segunda vuelta actualizándonos con las nuevas noticias que han estado saliendo últimamente tal. ¿Parece, Emile? Afirmativo. Perfecto. No sin antes recordarles que se dan una vuelta al canal porque ya tuvimos tres episodios con un excelente... Una excelente respuesta de viewers y de números, estadísticas. Le habrá salido muy bien. Es el del Doc Guerrero, el de Sam Azuara y el de José Luis Salgado, el papá de Pepi. ¿Cómo estás, Pepi? ¿Bien? ¿Cómo es? A toda madre. A toda madre, está perfecto. Ahora sí le hizo como el meme que dijo el de... Ajá, se pone. Este, y vámonos, mi querido Levy. ¿Cuál tienes por ahí? Solo que no soy güero. Solo que no eres güero, no eres rubio. Falta nada más eso. Pero, pues, pues, vamos con el mercado de fichajes europeo. Perfecto. Empezamos como ya lo he confirmado, ¿no? Sí, lo he confirmado. Y ya al final dejamos ahí los rumores que todavía están ahí, pues, latentes, ¿no? De que puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. A ver, ¿qué tenemos? Empecemos con el PSG, que tres de cajón así. Ajá. Con Marco Asensio. Ajá. Del Madrid. Salido del Madrid. Ajá. Y firmó hasta, no sé cuándo... Dos mil veintis... O siete, ¿no? Dos mil veintis. O siete, creo. Este, con el PSG. Lucas Hernández, también. Del Bayern. Ya emigra al PSG. Creo que el PSG está teniendo bastante... Bueno, va a tener todavía bastante movimiento en este mercado de fichajes. Sí, todavía no termina. Salidas y entradas. Sí. Este, y por último que este sí, pues, fue un muy buen fichaje. Ajá. La neta, Milan Skriniar del... Del Inter. Ya no renovó, este, el PSG llegó, le ofreció un muy buen contrato, me imagino. Sí. Sí, seguro. Sí. Te ofrezco... Un reconocimiento. No, pero no, 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 no te des la vuelta, Skriniar. ¿Qué te parece el combo Star Plus y Disney Plus? Sí. ¿Jalas? ¡Ah! Jalo. No, 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 Star Plus, pero Disney Plus. Para mis hijos. Sí, no, para... Para mis hijos. Este, lo que está haciendo el París, dudo mucho que, para empezar, pues, se les fue Messi, que es lo principal, o sea, no lo pudieron retener, traen un puto escandalazo de rompevestuarios con Kylian Mbappé, entonces, no se sabe qué va a pasar también, pero se está reforzando bien medianamente, pero no creo que para competir en Europa, no creo. Y esto también, digo, ya lo había visto en Twitter, este, creo que las salidas de Neymar, Messi y Mbappé, a largo plazo, pueden ser más un beneficio para el PSG, que, este, que como aferrarse a ellos, este, porque, vaya, tienen, justo es como hora de fichar estrellas y ya, a ver qué chingado salía, y siento que a partir de eso como que han empezado a aprender a estructurar mejor un proyecto, y no nada más de traer esas putas estrellas a lo estúpido. Sí, claro, pues es lo que te pasa, güey, o sea, bueno, no sé, ya creo que la gente de inteligencia deportiva va a ser el, la chamba, la chamba, y a ver si le sale, ¿no? Porque, por ejemplo, también con el París, que es lo que podría pasar, o sea, se te va, a Neymar, según leí, un rumor que el City Football Group lo estaba buscando para el New York, pero no sé, no creo, lo veo muy lejos, la neta, muy, muy lejos. Sí, todavía es como para que unos dos años más, tres, y ya. Y todavía está ahí en Europa, y ya. Sí, del 92 ese güey también, o sea, tiene 31 años, 30, 31 años, entonces, ahora nos vamos con todo lo que es el fútbol árabe, ¿no? Lo que es el Al-Itihad, el Al-Ali, el Al-Nazar, el Al-Qaeda, el Al-La Madre, o sea, el Al-Ala-Belga, este, todos estos güeyes que, la neta. Que hablan con barbanas. Yo, la neta, sí les aplaudo, ¿no? O sea, es una liga muy baja, pero de entretenimiento. Pero están apostando, creo que, a convertirla en una muy fuerte. Sí, claro, y te estás trayendo ya puro veterano de talla mundial. Sí, que ya ganaron todos. Ahí hay dinero, güey, apagando. Lo que sobra es dinero. Sí, ahí, ¿qué, qué, qué, qué quieres, papi? Ahí hay dineros y uniductos. Vámonos, vámonos, ¿qué quieres, papito? ¿Qué, qué, qué, qué se te ofrece? ¿Un carro? ¿Un carro? ¿Un departamento? ¿Seis esposas? ¿Seis esposas? ¿Y los da, güey? Va, que va, lo que quieras, y está chido. Que bueno, Messi lo rechazó. Ya llegaron a saber dónde fue Messi. ¿Para, vamos a ver? Sí rechazó esos 300 millones que le ofrecían. Porque, por ejemplo, al... ¿Querían son 300 millones? Puta madre, güey. Para empezar, les compro como 6 casas a mis papás. Y me compro... Y todo me sobra, güey. Y todo me sobra, pero... Con 6 casitas para ellas ya, con... Dice, una del Fonavit. Ajá, sí, una de ahí en la carretera México-Pachuca. Una que queda mal. Una en todas las playas. Cancún, Cozumel. Roqueta, aquí por Plutarco y las calles, también. Este... El Al-Itihad. Se fueron... Dos franceses. Dos franceses, que fue... Bueno... Pepe Leopoldo, va. Campeón con el Madrid y campeón del mundo, respectivamente. Ajá. Karim Benzema. Benzema, que no fue campeón del mundo, pero... Bueno. Y... En Golocanté. Se van al Al-Itihad. Se van para allá. Y está bien, porque ya iba de salida. Creo que Benzema ya no le tiene que demostrar nada a nadie. Hizo muy buena carrera. Y le costó como agarrar ese... Esa batuta o esa responsabilidad en el Madrid. Pero al final de cuentas creo que lo cumplió, lo hizo bien. Fue... El Estandarte cuando se fue Cristiano y cuando se fue Benzema. Este... Así que justo pues ahí te es como de huella. Si quieres ir a ganarte millones. Adelante. Tú ya lograste lo que tenías que lograr. Salvo... Pues por ahí justo por el tema de Extracancha que tuvo... Y que no era convocado con la selección. Ajá. Pues sí es un futbolista que prácticamente puede haber ganado todo. Claro. Y el otro es en Golocanté. En Golocanté. Viene de año y medio de inactividad por lesiones que... Sí, jugó. Creo que... O sea, por mucha... O sea, y de... Recurriendo a mí me murió. No sé, unos cinco partidos. Casi, casi, o sea, no jugó casi nada esta temporada por la maldita lesión que ya... Pues lo jodió evidentemente. Y que ya... Ya se venía anunciando eso. Ajá. O sea, ya cada vez las lesiones eran más frecuentes en Canté. Y pues no te puedes... No puedes crear un proyecto o continuar un proyecto con alguien que no sabes cuándo o si vas a poder contar o no. Y no porque no quieras, sino por el tema muscular que... Y sabemos que Canté corre como... ¿Cómo? 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 Anda, gracias, Pepi. Gracias. No, son muy buenos elementos. Entonces, que poco a poco le van apostando ahí a que sea una muy buena ligera. Yo creo que... Pues sí va a empezar a hacerse un poco más competitiva, yo creo. Porque justo son varios equipos los que están reforzando. Digo, continuando un poco con los que tenemos acá. Bellingham del Borussia Dortmund al Real Madrid. Jude Bellingham al Madrid. El inglés. ¿Le toca el 7 o no le dieron el 7? No, ¿a quién le dieron el 7? A Vinicius. A Vinicius le dieron el 7. Y el 5, Bellingham. Bellingham. Ah, no, al 7 se lo dieron a Mason. Ahorita llegaremos a eso. Pero yo estaba hablando del 7. Ah, no, sí, pero es que me acordé que a alguien le dieron un 7 mítico, pero no. Es a Bellingham. No sé qué tan bien le vaya a ir a Jude Bellingham. Tiene muy buena calidad, me gusta. Y está bien. Y pues todo el equipo del Madrid, la verdad, sí pinta para hacer algo muy bueno. Vamos a ver cómo. En un par de años. No, para esta temporada va a estar muy interesante verlo, ¿no? Mientras siga Ancelotti, yo dudo que veamos algo muy distinto. Bueno, pues Ancelotti, según esto, está hasta el 2024 y de ahí se va a la selección de Brasil, ¿no? Pero está bien, pues qué chido. Ángel Di María regresa al Benfica. Ese está muy bueno, lo presentaron muy chingón, estuvo bastante bien. Es un muy buen paso para Di María el regresar a un fútbol de élite, bueno, un fútbol de Champions. Y creo que... ¿Es un fútbol de élite, no? Sí, pero con un equipo con menos exigencia. Para seguir robando. No, este güey sí juega bien. Sí. Di María juega bien todavía. ¿Está robando? No, Di María juega bien todavía, güey. Sí, pues no mames. Yo considero que no me da. O sea, estar robando no significa que juegue mal, es que ya extendió demasiada sustancia en el fútbol. No. Pero bueno, te digo, ahorita bajó como la exigencia en cuanto al equipo. Ya no está compitiendo en un equipo que le aspira a ganarla, sino que puede estar compitiendo. Claro. Para seguir robando. Oh, este güey, bueno. Le caga Di María. Última hora. Hablando de fútbol árabe, tenemos también a Roberto Firmino, que se fue al Al-Ali. Al-Ali, ¿verdad? Sí. Al-Ali. Ajá. Y, pues ahí la tenemos... ¿Cuánto se puede hacer? ¿5 o 6? Sí, pero está relativamente chavo. Todavía no tiene ni... ¿30 y...? Debe tener como 34 años, más o menos. No, 32, 33 años, ¿no? Yo creo. Sí. La tiraría, yo te diría hasta 31. Ajá, y este Brozovic del Inter se va al Al-Nasar, va a ser compañero de El Picho. Entonces, el su, va a estar bien, pero bueno, es el mismo tema, vamos a ver cómo les va funcionando poco a poco, ¿no? La Liga... Sí, porque capaz que, pues, lo fichan tanta estrella y a la mera hora, en lugar de que la Liga suba de nivel, ellos bajan de nivel. Sí. O sea, también puede pasar. Siempre puede pasar. Ahora, Rafael Guerreiro, que era del Borussia Dortmund, le volvió a chingar el Bayern Múnich, se lo llevó al equipo bávaro, y pues, ya habíamos dicho, ¿no? Algunos casos de, creo que es un acuerdo financiero que tiene por haber solventado esa deuda del Bayern al Borussia hace muchos años, creo que tiene derecho a llevarse a algunos jugadores, cosa que me parece bastante interesante. O como tener esa preferencia, ¿no? Ajá, ándale, como preferencia, como el derecho de tanto se le conoce. Ok. Eh, otro, a ver, mi capital. El Caipón Dogan al Barcelona. Escuchen mis lágrimas. No, escucho. No, mira, que Gundogan se haya ido al Barça, la verdad es que no, uno no hay nada que reprocharle al Caipón. O sea, se fue como los grandes. Se fue, se fue, ganó, ganó el triplete y lo hizo muy, muy bien. Y pasó lo mismo que con Ferran Torres, que con el Kun Agüero. O sea, se van para el Barcelona y pues ahí va a seguir manteniendo un muy buen nivel, va a jugar Champions League. Entonces, va a estar muy bien. Ahora, un tal Lionel, no sé qué. Andrés Messi. Andrés Messi. No me suena. Cuchitini. Eh, ese pendejo. Ah, cierto. Messi ya se va del París, rechaza una oferta de Arabia. Histórica. Ajá. No escucha a Pep Guardiola, porque al parecer también se lo querían traer al Manchester City. Y opta por irse. ¿Y en Barcelona también por eso lo andaba a Ferran? No, no le alcanza, güey. No le alcanzaba, pero. Era como, así como la esperanza. Sí. Ajá, a ver, el esfuerzo, ¿no? Lo hicieron, yo creo. Y ya con esto, pues, se muere cualquier sueño y esperanza viva de cualquier culede que regrese al Barcelona, ¿no? Sí, no, no creo que en un año y medio, este. No. No, y además, o sea, ya la edad, ya está, ya tiene 35, 36 años, o sea, no. Y se va el proyecto de David Beckham al Inter de Miami, junto con, no los anotamos, pero también está Sergio Busquets. Se fue al Inter de Miami. Y Jordi Alba. Y Jordi Alba. Que va a ir al Inter de Miami. Exactamente. De Miami. Ja. Y Messi también el hiper técnico, porque es el Tata Martín. Ah, sí. El Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no? Va a ser ahí un pinche horchata argentina, lo que va a haber ahí, o bueno, culé más bien. Quiero ver ese duelo. Va a haber más asados que goles. Exacto. Seguramente. Quiero ver ese duelo ahora en julio, ¿no? Contra el... Antuna Jordi Alba. Y quiero ver ese duelo, ¿eh? Duelo de inválidos, perfecto. No, es porque viene a estar Rafael Vaca, se salvó Busquets, ¿eh? Pero ahí va a ser... Y el Cata, güey. Uf, y el Cata, güey. Contra Messi, ahí, a ver, ¿qué hubieran hecho esos... ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero, pues, van a jugar en julio el Inter de Miami contra el Cruz Azul, no se lo pierdan. Ahí se supone que va a ser el debut de Messi, este... Con el Inter de Miami. A según. Ahora, James Rodríguez. Al Olimpiakos. Al Olimpiakos. Donde Alan Polito es leyenda, me parece. Ah, sí, es leyenda. Pues bueno, o sea, este suena nada más por lo que representó James Rodríguez hace unos años. Pues... Pues en el 2014, ¿cuál fue el Mundial? Porque después ya... Después del Mundial todavía tuvo como un... Yo siempre creo que hasta en el Bayern creo que llegó a hacerlo bien. Sí. Pero no tan... No más a nivel de como cuando explotó en el Mundial. Pero sí fue bastante inconsistente, un tipo de disco también. Sí, sí. O sea, tenía muy buen nivel, pero pues de repente la inconsistencia de repente sí, de repente no. Este me suena muy... Bueno, no me suena, me parece interesante. Marcos Turam al Inter de Milán. Este va a estar muy bien, el hijo de Turam, evidentemente. Francés. Trae muy buenas cualidades. Mostró muy buen papel en la Copa del Mundo. Y pues va a reforzar muy bien al Inter porque el Inter lo están desarmando. Ya se les fue Brozovic y van a ir por Onana. Eso está muy cotizado ahorita. Al parecer Onana, y bueno, ya lo vamos a mencionar, pero Onana al parecer se va a ir al United porque De Gea pues ya se fue a la Gaber, ¿no? Sí. Ahora, dile este, mi querido Levi, sin llorar. Los dos, ¿no? Yo creo que los hemos hecho de Onana. Sí, de una vez. Y sáltate al de... No, pues es que todas esas son salidas del Chelsea. Esas cuatro salidas del Chelsea. Ah, ya estaba buscando el de Mount, pero ahí está. No, mira, ahí te van, es más, todas las salidas del Chelsea y a dónde están llegando esos jugadores. ¿Qué tienes armada del Chelsea, güey? No, 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 no. Tenemos 44 jugadores. Bueno, gracias. O sea, había que dar salidas sí o sí, no había manera de mantenerte con esos 44 y menos y no vas a competir en Europa. pues ya ni siquiera en conference vayamos pa' pura verga pero bueno este pues la primera fue Kai Havertz el alemán del Chelsea al Arsenal de Mikel Arteta que la neta o sea es un buen fichaje porque siento que Arteta no lo va a poner como centro delantero como acá lo utilizamos tres perros años cuando no es centro delantero Arteta y por el juego que pues si como el estilo de juego que tiene el Arsenal siendo de toque siento que Kai Havertz ahí puede brillar muy bien en este equipo ojalá le vaya de la verga la neta pero siendo objetivo creo que si le va a ayudar bastante a dar un salto de calidad en el último tercio al Arsenal y creo que ahí realmente vamos a ver al Kai Havertz que conocimos en el Leverkusen que pues o sea como apoyando un poco atrás de los delanteros ¿qué es eso? ah puedes desbloquear el teléfono coño la tarjeta ¿para qué? por si hay algún comentario ah no pues te hubo sacado la roja por decirle esclavo a Kanté pero yo estoy fuera del ah disculpen está en la técnica ah disculpenos a ver bueno continuo ahí es lo que es el 7 espera ay perdón y échamelo a mi güey ándale no mames ¿qué comí? pizza a huevo este Mason Mount no renovó con el Chelsea y pues su destino está en Manchester en Old Trafford del lado de los rojitos del lado puto de Manchester ¿no? este le dieron el 7 el 7 legendario del CR7 del Cantona de de Michael Owen de Di María de Di María de Alexis Sánchez de Piojo López es un 7 mítico güey no mames estábamos hablando de los de United ah perdóname me fui ok Mason Mount y a él yo creo que más bien es como ese presentimiento tampoco lo estoy afirmando así de porque lo veo mal este pero yo creo que no le voy a ir también a United ok yo creo que ahí no va a brillar tanto y pues creo que va a ser una estrella más que se nos apaga así como la pantalla de mi celular ya gracias este no era más fácil quitarle el bloqueo automático si me apendejé también perdón no importa bueno y Pulisic y Rubén Loftus al Milan de Italia que pues la verdad es que creo que con los dos no tengo queja de Pulisic pues las lesiones lo mermaron bastante el nivel que tenía en pandemia era brutal o sea si pintaba para hacer algo muy especial pero después las lesiones pues no lo dejaron en paz prácticamente en ninguna temporada Rubén Loftus también más de lo mismo pero pues les hizo el bien la verdad creo que les puede ir bien ese también es como presentimiento mío Rubén Loftusic en seis meses va a estar en selección inglesa sí casi seguro seguro ojalá que sí porque la verdad siempre se me hizo un muy buen jugador fuera de las lesiones y la inconsistencia que que puedo llegar a tener por lo mismo pero la calidad siempre la tuvo sí y por último para cerrar un poco las salidas del Chelsea Mateo Kovacic al Manchester City exactamente que a mí no me no me superagrada la verdad es que si se te fue Wundogen pues te hubieras traído un chavo un poco más joven ¿no? a Kovacic verlo con Rodri porque lo van a hacer como volante y no como Conte entonces porque la contención hay con John Stones y Rodri la verdad va a estar muy bien ya está sí ya está tienes el venta de ese tema ahora Íñigo Martínez el vasco del Atlético de Bilbao al Barcelona ese va a estar bien Íñigo Martínez siempre fue su también como para bueno redondar un poco el plantel ¿no? sí no es tanto así como del fichaje estrella que nos va a solucionar simplemente es como para tener más opciones ¿no? previendo lesiones alguien ya que ya conoce la liga española o sea creo que va más por eso y volviendo al tema de Wundogan va a regresar a jugar con Lewandowski después de muchos años después de casi 10 años va a regresar a jugar con Lewandowski cosa que va a estar muy bien en Borussia en Borussia ajá ajá ah pues le tocó la final contra el Bayern ¿no? sí la perdieron de hecho anotó Wundogan de penal sí es cierto así es ahora este pinche apellido no me lo voy a aprender Soboslay Soboslay y McAllister McAllister ya había sido noticia desde hace tiempo pero lo podemos mencionar otra vez y Soboslay de el Leipzig ajá al Liverpool Liverpool pues no ha sonado como algo súper fuerte en sus fichajes más que McAllister porque tuvo una excelente participación con uno con Argentina y con el Brighton exactamente y este y ahora lo va a intentar hacer con el equipo de los Reds ¿no? a ver qué tal le sale pues nada más como ya también para cerrar Luca Romero este al Inter no al Milan que pues ahí está otro más a la lista de los que están integrando a Milan ¿qué es eso ¿qué es eso? ok vamos bien Madison del ah no al Tottenham James Madison al Tottenham del descenso del Leipzig ya ya pues lo repescaron ¿no? porque justo digo Bardi creo que sí se va a quedar lo cual está justo el amor que le tiene Bardi al equipo y está bien van a subir van a subir sin pedos pero sí pues pescaron a Madison que creo que es buen refuerzo pero pues va a ser intrascendente por obvias razones pero bueno lo que es este James Madison la neta es un muy buen jugador y va a figurar en la próxima Eurocopa vas a ver sí seguramente muy cabrón y digo no lo tenemos acá pero me acordé Christopher en Kunku en Kunku en Kunku al Chelsea por fin ese sí va a ser un muy buen elemento sí bastante y que el pinche Sterling se ponga las pilas porque lo van a sentar sí se sigue echando la hueva como lo estuvo echando en Kunku se lo va a comer y digo cualquiera la ofensiva porque en Kunku lo han puesto de extremo izquierdo derecho enganche está centro de falso 9 y le entra bien y siempre lo ha hecho muy bien así es lo mismo que con Havertz hay que ver la disposición también un poco de ahí de Kunku de dónde va a estar principalmente ahora con Mauricio Pochettino el director técnico de Chelsea pero le tengo mucha fe a ese fichaje la verdad va a estar bien va a ser muy interesante ahora vamos con los rumores pero fíjate que harta que está en los falta la caca ah Lukaku Romero cambió de bando se fue al Milan no güey ese es Luka Romero pendejo Luka güey perdón la caca bueno que digo también es de Chelsea pero está en vemos si se lo prestamos que si lo vendemos que si viene que si se queda que si no o sea la caca me la echo en el baño este y Lukaku también o sea no o sea no porque sea negro no ay güey no puedes cagar güerito güey cuando tomas cuando te chingas unas tortillas si güey de maíz de maíz azul y vas al baño o lo reto o lo reto un día échense una pinche pedota con puro vino tinto y ya pregunten cómo van a salir la caca el día siguiente van a ver apuesten porque hablamos de caca ah por la caca sí pero bueno vámonos con rumores pero fíjate que este rumor creo que ya está confirmado no sé el de gran y chaca a Leverkusen creo que ese sí creo que ese ya está confirmado todavía estaba exacto pero creo que sí creo que ya es un hecho ese va a estar bien al baño Leverkusen Leverkusen chaca a Leverkusen el rumor que ya hemos dicho que Onana el portero del inter al Manchester United que también pues hay varios equipos que lo andan sondeando ajá yo creo que más bien el inter está viendo así como de quien da más pero pues para la primera está bien eh porque es un gran portero es un gran portero el mismo puto rumor de Kylian Mbappé que si va a seguir va a seguir rompiendo el vestidor lo que se va a quedar en el París la misma porque según esto si se queda hasta el 2024 va a salir como agente libre y es lo que no quiere el dueño y es lo que Al-Nazar no cruce más el bueno Al-Qaeda Al-Qaeda Osama Bin Laden Al-Khalil este este señor árabe magnate rico millonario que se parece a mí sin barba ese güey no lo quiere dejar ir gratis no se va gratis ni a putazos si pues no no mames así que no ¿cuánto de valer güey? como 200 pues quien sabe yo creo que más eh porque pues imagínate que de tu bolsa te vayan 200 millones de dólares si sientes bien culero cuando pierdes un billete de 50 güey imagínate ese cabrón perder a ese güey no puedo este me parece muy interesante Guardiol Guardiol al City pues suena eh suena bastante bien posiblemente con los movimientos que hace Pep Guardiol en la línea defensiva puede entrar bien porque Nathan Ake lo está haciendo muy bien como lateral está muy bien reforzado con este Kyle Walker pero Kyle Walker ya va de salida también y Rubén Díaz Rubén Díaz está muy bien pero lo que es este Akanji y Guardiol podrían llegar a revolucionar bastante el equipo de Pep pero creo que están viendo también como a futuro ya en algunas eventuales salidas ya sea por contrato por edad creo que también ahí están solo en todo el sistema tiene 21 años está súper bien y este güey está bueno se lo están peleando se lo están peleando todos principalmente el Arsenal que creo que ya está igual no sé si es oficial o no para cuando salga este vídeo pero de momento todavía sigue siendo el humor pero muy fuerte de Declan Rice al Arsenal justamente para reforzar un poco ahí lo que es la zona media del Arsenal que pues justo empezaron a carecer ya al final de la temporada y que por eso pues pecharon ja 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 idiotas no mames como pecharon que pendejos pero bueno Caicedo al Chelsea ese estaba bastante presente pero se ha estado complicando porque el Brighton si se pone la mamando de queremos 100 millones es como de ay güey me puedo ir por una opción un poco más barata pues mira la verdad es que el Brighton tiene todo el derecho de ponerse así porque uno jugó muy bien Caicedo la temporada pasada y ya ya encontraron competición en Europa el Brighton o van a jugar conference no si es como de si no me no creo que Europa no Europa o conference no alguna de esas dos pero justo van a tener competencia europea así que pues justo si me vas a desarmar no hay pedo pero pues págame lo que quieran exactamente así que pues hay que ver como acaba ese tema va a estar bien me gustaría ver a Caicedo en un equipo ya un poquito más fuerte este ahora pues vamos a hacer una pausa para irnos al mediotiempo y regresamos con ustedes para la segunda parte de este bonito programa llamado Somos Fifas el podcast arre arre y arrancamos con el no oilo 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 me da chance de que sigas ya no seas envidioso y deja que la cague otro este bienvenidos a este su podcast llamado La Cotorri saludos vengan si estaría chido sobre todo es lobo digo Ricardo también estaría chido puedes preguntarle justo que les ha pasado ahora que fueron a la Champions o el Mundial también el Mundial estaría muy bien están cordiales mitvitados es un muy bonito podcast muy modesto pero pues nos la vamos a pasar muy bien podemos hacer muchos chistes negros lo podemos asegurar la van a pasar de huevos así que podemos conseguir podemos conseguir pastito natural si quieren también o sea no hay pedo nosotros no le damos pero ustedes si lo que quiera el invitado hasta catering van a tener pero bueno ya que nos bajaron los pantalones este vamos con nuestro patrocinador y bueno vámonos con nuestro querido patrocinador llamado techpad techpad que podemos encontrar en techpad ni que no le di podemos encontrar este teclados mouses memorias usb los discos duros suaves como tú dices pues básicamente todo lo que nos ofrecen tecnología y que pues actualmente se utiliza para cualquier trabajo para personal para lo que quieran ahí siempre van a encontrar muy buena opción también de celulares tablets smartwatch así que pues dense una vuelta acá les dejo el instagram también ahí en los en la descripción está el link para su tienda en mercado libre y nuestro segundo patrocinador que es churrería del valle ubicados en calle kansas número 20 colonia nápoles y acabo de abrir les fue muy bien que chido ojalá que sea mucho tiempo que tenga su negocio y que les vaya muy bien y pues ojalá nos vamos a ir ahí un ratito para grabar un que otro material ahí con ellos un chocolatito un chocolatito un chocolatito frío se me antojó así con hielo y un churrito pero bueno vámonos con nuestro segundo tiempo y regresamos en unos segundos en lo que dura la transición y ahora sí ya no lo voy a cagar estamos en el segundo tiempo de la cotorreza pendejo pendejo no que no pendejo pinky promise no ponte verga no otra vez tú otra vez tú usted no entiende verdad que curioso es lo primero que sale mal de los simpsons que joya pero bueno en este segundo tiempo vamos con los pues fichajes y rumores todavía creo que ya son más concretos pero tal vez pueden entrar algunos acá a la liga meme x eso este que pues empezamos con te parece con el ya por fin te la ya por fin te largaste maldito ratero que bueno ojalá te vaya muy bien a donde sea que juegues maldito me caes muy mal pero gracias por jugar en el meme rojan martínez adiós quiero hacer un paréntesis pero tu ruido más que ser un aire parece como un cóndor o como un cuervo al chile te voy a ser muy sincero nunca he escuchado un cóndor bueno sí ay mi trombote no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto sí claro estaba muy cantado este bueno de roger martínez ya por fin se fue de la américa afortunadamente ya llevaba una o dos o tres temporadas y nada robando robando nada más jugando muy mal y se va a la verga y se va a al fc la verga no no la chingada dijo que no no ya no no que dijo no ya quiero esa mamada y dijo la verga ah pues vente mejor te doy un putazo sí exacto un fp este llámenle a tu excompañero este ah pero que lo paga su mujer mi excompañero no pendejo de la américa este se me olvidó ese puto nombre renato renato ajá ah renato y barra para qué ahí ya se fue el chiste pero para que le pegue a alguien que no entendí perfecto ahora roger martínez bueno ya se fue de la américa por fin y se trajeron a dos jugadores clave y la verdad es que de peso de los últimos campeones de los últimos campeones no del último porque acaba de ser tigres no de los recientes anteriores pues tanto de atlas exactamente quién viene la pantera julián julián alba julián quiñones por fin dijo que sí a la américa dijo cámara pues vamos a ver cómo está cuapita la bella jalo me van a pagar un chingo soy rápido puedo robar carteras soy rápido puedo irme caminando al club américa sin pedos y va se supone que la bar marchingo no sabemos la verdad me se me gusta creo que es un muy buen esfuerzo digo independientemente del nivel que tiene julián quiñones eso es como sobra decirlo pero este están previendo mucho la baja de este cabecita del mesobas y pues justo porque va a estar como cuatro meses fuera lo cual pues prácticamente es medio torneo digo ahorita con nuestra famosísima liga que sí vamos a empezar el torneo en julio a principios y nos jugamos tres jornadas y después la league cup también mientras se juega la copa ahora al mismo tiempo y los centroamericanos sí sí por qué no chingue su madre qué puede pasar que la américa pierda contra juárez en su primer partido en los últimos cinco minutos que la américa pueda que el cruce azul pierda contra los dos partidos toluca y contra el atlas qué puede pasar que las chivas estén invictas que pumas haya ganado su primer partido y su segundo lo haya empatado qué puede pasar contra el mazatlán señores no pasa nada pueden hacer lo que quieran es su liga nosotros vamos a ser unos fieles sirvientes y estúpidos hipnotizados por su espectáculo sabemos que esta liga no existe esta liga no es real su nombre lo dice es meme x exactamente y el otro ya lo habíamos mencionado pero este vale la pena decirlo otra vez este el hermano de leche de israel reyes kevin álvarez este pues viene a reforzar la defensa de la américa va a jugar como lateral ya jugó el partido de preparación no ganó la américa creo que fue contra monterrey monterrey y toluca jugaron en estados unidos y bueno creo que también jugó contra este contra bravos pero la verdad es que no no sirve para nada todo se fue al carajo con el resultado pero hasta ahorita esos son los únicos dos importantes ah bueno y obviamente mencionar el director técnico que adrian jardine o jardine como se pronuncia no se jardine jardine jardín 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 el señor garden se va a ir a la américa pues tuvo un amargo debut y pues esperemos a ver que le va a pasar no no sabemos que hay mucha raza asombrada en twitter porque está dirigiendo un entrenamiento porque está dirigiendo un espacio reducido hay gente que dice la metodología de jardine de garden perdón este implementada desde el primer entrenamiento y es como de güey creo que jamás habían visto un espacio reducido en un entrenamiento y que un director técnico de órdenes o dirija ay ya les habló feo no mames si vieron como me hablaban a mi pinches directores técnicos que tuve ya no mames llora en tu puta casa pero bueno ahora vamonos con la máquina cementera de la cruz azul hay varios y la neta no conozco a nadie así que por favor ilumíname este mercado ha sido bastante raro pero bueno a ver porque vayas de todos los que llegaron que va en lista willardita colombiano castaño también colombiano y diver cambindo y si es castaño o es más rubio no bueno es que esa rapa es como pediarte blanco y estar bien preto si digo cautelmox si le hace como si el si le queda alfredo moreno ah eso si era y ya como era el otro muerto no había otro que se pedaba moreno pero que en lugar de morir era negro mmm pero no me acuerdo no se bueno regresando a los colombianos obama obama moreno castaño sobre todo creo que es este una collita de colombia parece ser pero regresate a willardita quien pitos es willardita central defensa central jugaba en new old boys ah ok en la lepra no se el equipo se estaba cayendo a pedazos el new old no el lepra ah cayó muy bien pero no se pendejó si cayó muy bien y nos agarró comiendo verga ok willardita defensa central ajá este ya es oficial probablemente pueda votar la siguiente jornada digo para cuando esto salga ya jugó seguramente y si no que pendejó así que vamos a dejar esto como de espacio willardita muy bien en tu debut rifado ese golazo que golazo de comienzo no mames pero jugó muy bien si la verdad es que bastante bueno corte que ese pendejo de willardita quien se lo trajo huejo horrible no mames de verdad quien fue el que ahí ya es negocio o sea alguien dijo vamos a llevarle un negro ahora si que se los vamos a clavar si 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 y aparte la pide es una chingondita es un pendejo los colombianos se llaman así willardita wey diver cambindo combina con dito que se transforma dito ajá dale exactamente pues bueno escojan el final alternativo que quieran vamos a ver como le va y diver cambindo también colombiano dentro de la liga colombiana me parece que estaba este fue el delantero que más goles produjo este la verdad es que pues produjo o anotó produjo porque fue tanto asistencia como anotó ajá eso le da como pues el beneficio la duda pero pues hay que ver porque pues hemos traído hasta mejores pero pues lesiones o no encajan o no los usan este así que es una moneda al aire no pero si lo doy la palomita igual Castaño tuvo una joyita de Colombia la verdad es que todos los medios lo lo ven como un futuro líder y inamovible en la selección colombiana o sea inteligencia deportiva de Cruz Azul se fue a un viaje a Cartagena y dijo me voy a traer estos tres morenos bueno dos morenos y un castaño pero no vamos a ir a Colombia está barato si está baratón y salieron tres por uno para cerrar Moisés Vega 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 brasileño digo eso ya lo habíamos hablado en el anterior de mercado de fichajes pero pues el primer partido la verdad se le vieron muy buenas cosas justo la adaptación y todo eso y también pues esa química con los compañeros falta que que se empiece a reflejar pero tiene buenos destellos buenas impresiones así que creo que ahí también es una palomita y Salcedo que pues se hiciera como moneda al aire en el primer partido de la chingada digo también jugó con dos canteranos que estaban debutando lo cual pues no los justifiques no los justifico pero si ya tengo el meme de bueno no el meme pero la foto que le tomaron que está entrando lo voy a poner ahí a una habitación y trae su sonrisa cada día y cada que la cague lo voy a publicar en twitter muy bien así que estás advertido Salcedo con Salcedo ya sé que puede salir bien evítate esa pena güey de que te exhiban en twitter y pues salida y salida es bastante importante si la salida si la de periférico y no mames es pesadísima no mames bien cabrón y más a las 6 de la tarde pero bueno otra salida el cata domínguez y rafael vaca fuera de cruz azul corona debutó en xolos con un empate no perdió contra pumas perdió contra pumas y después un empate contra necaxa exactamente de los partidos que hasta hoy que estamos grabando se han jugado el cata donde se fue a san luis y rafael vaca a chingar a su madre ah muy bien perfecto muy bien vaca pero los medios me decían que era buenísimo que él era el que mantenía el equilibrio en el equipo que era el motorcito de cruz azul yo creo que tiene tantas opciones que no se ha decidido cuál mira eres no yo tampoco era muy fan de vaca la neta tuvo su buen torneo pero bueno un par de buenos torneos con tomás güey que en pants descanses pero de ahí en fuera ya los últimos como dijo el papá de pepi antes de dar lastimas ¿estará bailando tu más güey en el cielo? yo creo que sí yo creo que sí han estado bailando en Mr. Producer por fin gracias bueno salidas importantes pero pues ya creo que eran necesarias la verdad ok ahora el rebaño sagrado de Guadalajara las chivas rayadas los chivarmanos contrataron a el Guti Gutiérrez regresó de el PSB me parece el PSB este porque pues allá ya no lo tenían contemplado no y pues chivas dijo pues mexicano todo lo que sea mexicano que tenga un papá mexicano va a venir para acá ojale igual que digo no lo tenemos acá pero el portero que no me acuerdo cómo se llama de que viene de España él también todavía no ha debutado pero pues ya está ahí a ver qué tal en chivas y en santos pero como comentarista mejor mejor el teraportero yo creo podrías rendir mejor ahí yo creo o no sé una academia nada personal sí nada personal pero pues no sí guárdate un poquito esos comentarios con la gente digo nosotros porque pues no estamos en cadena nacional ni somos figuras públicas nos mientan la madre y pues me vale me la mientan en el tráfico no será la primera vez pero tú estás hablando en televisión nacional sí mi querido un poquito de C Mamut exactamente Robert Morales Paraguayo ¿verdad? quedamos que era Paraguayo Alto Luca y pues ¿de dónde viene? dijiste que del Cerro Porteño Cerro Porteño el Cerro Porteño venía este canijo Cerro Porteño me suena como a un restaurante creo que de carnes frías de carnes frías así como de parrillada así de corte vamos al Cerro Porteño ¿no? vamos hay que poner un restaurante que se llama Cerro Porteño en el Cerro Porteño sí suena bien ahora Miguel Fraga regresa a la primera división había estado anteriormente con Atlas y en Pumas también estuvo después se fue a la expansión a no sé dónde pero regresa al Puebla porque el Puebla tuvo la salida de Anthony Silva exactamente que pues sí tuvo unas últimas dos malas temporadas que yo creo que fue como mejor para los dos aparte de eso y por el reglamento que te quita el granjero ah sí es cierto pues ya como que ahora sí que se junta uno con otro para pues mira ¿para qué la forzamos mijo? mejor vete a tu país creo que se regresó a su liga y pues se reforzaron con Miguel Fraga creo que no ha debutado no por lo que he visto las alineaciones del Puebla no lo veo todavía ahí creo que no pero lo puede pues va a tener la chance eventualmente yo creo así que ojalá muestre la verdad es que era un portero bastante regular sí me gustaba bastante nada sobre su liga cumplía pero muy cumplidor Misael Domínguez al Necaxa después de un paso también gris por Xolos es salido de Monterrey estuvo en Cruz Azul después se fue a Xolos pero pues al parecer a ningún técnico le llena el ojo ahorita está teniendo más juego ahí en Necaxa a ver si por fin explota porque creo que condiciones sí sí tiene es muy habilidoso Misael pero pues falta que alguien le dé la oportunidad y que la aproveche también oye regresando a tu Cruz Azul Jesús Dueñas es rumorcito un rumorcito bastante fuertecillo está bien dicen ¿ya está hecho? sí para cuando estábamos grabando eran rumores de que todavía tenía que resolver temas económicos con Juárez para desvincularse lo acabo de ver lo acabas de ver en Instagram ah bueno ok según nuestra fuente Pepe dueña de Cías de Cruz Azul así que última hora sí sí al pedo chingada madre y por último tenemos al Aguirre o sea el mudo Aguirre Santos este al Atlas este jugador la verdad tiene tiene condiciones el mudo la verdad me gusta es es diferente pero tal vez no es demasiado se parece al Paqui Paqui pero en chiquito con el que jugamos los domingos saludos pero Cruz Azul lo botó a la chingada ajá aquí podemos entrar en el chismecito ya que Cruz Azul estaba negociando inclusive Sam cuando estábamos grabando acá este en ese momento le tocó estar al pendiente de eso y nos dijo así como pues parece ser que viene este Doria Mateus Doria pero se extendió como tres semanas este tema de Doria y el mudo Aguirre a Cruz Azul según lo que la información que salió es que Doria tenía un tema del hígado me parece que lo habían operado y que podía recaer y Cruz Azul lo que quería era una garantía de ok si recae quiero que Santos pague el tratamiento el tratamiento y el sueldo de ese tiempo que va a estar inactivo este con el mudo Aguirre era un tema que tenían en la espalda me parece este y que igual ya lo habían operado pero que no lo rehabilitaron bien y Cruz Azul también fue como de ok yo sé que puede jugar pero si se llega a perder partidos por ese tema en específico pues tú cubres su salario ahí Santos no quiso pues aceptar esas condiciones y pues ya Santos tiene fama de vender jugadores mal atendidos ¿no? ahí Pepe Pepe y nuestra inteligencia deportiva nos puede confirmar ese dato Santos vendiendo jugadores lastimados vendiendo pedacería y ya pasó con justo en el debut del mudo Aguirre la anotó a Cruz Azul los medios ya estaban chingando de muy lesionada estaba Cruz Azul y la chingada corte a minutos 60 hielos en las dos en los dos muslos pues digo la columna soporte las piernas también ahí le empezaron a temblar pues algo algo trae algo trae y el Doc Guerrero saludos Doc algo debe de de saber también de esto pues sí o sea no tienes que estar al 100% ¿no? para y por eso estás en examen médicos y vamos a invitar a un fisioterapeuta también sí por favor un fisioterapeuta inteligencia deportiva muy bien perfecto muy buen trabajo y hasta ahorita son como los fichajes más sonados y los rumorcitos de la Liga X porque seguro ha habido muchos más movimientos aquí en Liga X pero pues la neta o sea no es como que diga ay no mames el pueblo aquí en Fichu no sé si no es algo fuerte o algo que los medios señalen la neta es que no me voy a enterar salvo pues digo Guti tendría que estar acá para decir no sé los refuerzos del pueblo ¿no? pero pues no está no está que está cerrando negocios el güey anda ahí en Cocoyoc hay un chingo del lugar anda vendiendo paletas ahí en Cocoyoc camote está importando camote comiendo camote cabrón también este y pues sí la verdad es que sí sí ya güey ya nos hace falta muchacho si nada más si nada más vino a grabar dos episodios y dijo yo ya no vuelvo a ir en un mes sí cabrón 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 pero pues eso es todo lo que tenemos por ahora así que sí lo interesante sí porque ah bueno y mencionar también algo que me llamó la atención de Chivas este el chavo debutante Jair Carrillo que viene del Tapatío ajá debutó con Guadalajara metió el gol del Gane y ayer metió gol bueno jugó a Chivas contra San Luis y anotó esperemos que un chavo mexicano pueda seguir teniendo aparte con 17 años ah que ya nos vayamos sí tiene 17 años pero bueno ya no está ganando el tiempo ya se va a acabar la cámara así que no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram y TikTok como somos Fifas que güey la cagué o qué sí porque recuerda que ayer si no si eso dije o sea ya sabe la va a cagar pero ya pues eso se va a salir como más despuesito entonces pues ya jugó Chivas no pero como yo le dije hasta el día que estamos grabando se ha jugado jornada 2 exacto así que digo es atemporal lo sabrán ustedes pero pues no podemos grabar casi cada semana exactamente tenemos ahí otros en puerta bastante buenos así que pues espérenlos tú ya mencionaste redes sociales también en plataformas estamos como somos Fifas Podcast en YouTube Amazon Music y Spotify recuerden suscribirse comentar darle like ver los videos anteriores sí dénse una vuelta por esos tres invitados la verdad que son muy interesantes y pues creo que ya es todo es todo mi querido Lady pues nada más vamos a recordarles cuál es la jugada más importante la que sigue es que creo que lo piste sin querer muérdelo no es un encanto pero bueno nos vemos la próxima vámonos adiós no es un encanto 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 no es un encanto